Mis campolobres, ¿cómo están? Yo voy a hacer unas chuletas de cerdo que tengo aquí. Las voy a hacer en salsa de champiñón. Ya he adelantado aquí, las puse solo con una piquita de sal. Voy a usar de estas funditas que vienen ya preparadas. Te ponía aquí crema de champiñones. Esta crema ya viene con sal, entonces a la chuleta casi no le puse, solo una mínima cantidad. La voy a dejar que se me cocine aquí bien. No le he puesto nada de aceite al sartén, solo la chuleta con una piquita de sal, nada más. La voy a dejar que se cocine su propia grasa. Y cuando esté lista, lo que tengo que hacer es la crema de champiñón y mezclar y ya está listo. Mis campolobres, yo por aquí ya he puesto la harina para la crema que voy a hacer de crema de champiñones. He puesto la harina que viene en el sobre. Le he añadido este leche y yo he puesto aquí un poquito de leche en esta olla para que vaya hirviendo para hacer la crema. Si ustedes quieren hacerlo con agua, también se podría hacer, pero yo lo voy a hacer con leche. Y aparte de eso, le voy a añadir un poquito de crema de leche. Pero si ustedes quieren omitir alguno de estos pasos, pues adelante, es esta cuestión de ustedes. El espeso de la salsa lo vamos a dejar según nosotros queramos. Como se está hirviendo la leche, le voy a ir añadiendo yo la harina que he disuelto. Y tenemos que ir removiendo para que no se nos haga brumbo, no se nos haga bolas. Pues si espesa demasiado en un principio, lo que tenemos que hacerlo en este caso, yo le voy a añadir un poco más de leche si hace falta. Y si ustedes prefieren hacerlo con agua, pues añaden agua. No hay que dejar de remover porque la harina se pega en el fondo, entonces es probable que se queme. Miren, la harina de a poco ya va cogiendo fuerte. Es preferible poner en un principio poca harina porque esta harina espesa bastante, miren. Yo le voy a añadir un poquito más de leche. Removemos, lo tenemos que dejar cocinar pues unos 4 minutos o así para que, y tenemos que ir probando. Miren como está. Bajamos el fuego para que la crema se nos vaya haciendo de forma suave. La voy a dejar un poquito de momento líquida, este, para añadir la chuleta y dejarla que se consume un poquito la crema con la chuleta ahí. Y de paso la chuleta quiere el sabor de la crema. Le voy a añadir la crema de leche. Le voy a poner un poquito. Y tengo ya la crema de champiñones que ya le añadí la crema de leche. Y está con esta textura. La voy a dejar aquí un poquito y voy a poner la chuleta para que coja el sabor de la crema. Y vamos que esté bien de sal. Así quedó la chuleta. Ahora lo que vamos a hacer es remover para que la chuleta se mezcle con la crema y adquiera el gusto de la crema de champiñones. Mis capolobres, aquí está el resultado de nuestras chuletas en salsa de champiñones. Pues esta ha sido la receta que les muestro el día de hoy. Espero que les guste. Gracias por seguirme apoyando. Y si es de su agrado mis recetas, por favor les pido que me ayuden a compartir. Me ayuden dejando su like. Así que les estaría eternamente agradecida. Les mando un abrazo y se cuidan. Adiós.